Jajaja Ni me escucho Daniel Es que yo quiero tocar esa canción Daniel Toca mierda Si quieren tocar una canción La ponemos el setlist antes Después pasa la cagada de este huevo Cuando se pone a tocar Al ramerío y la caga huevo Jajajaja Todas vamos a contar En mi ropa Y la caja huevo De la caja huevo Y la caja huevo Y la caja huevo Y la caja huevo Soy el pañe asesino Hoy en busca de rengasza Rengo-me-rego-me-rego Rengo-me-rego-me-rego Soy el pañe asesino Hoy en busca de rengasza Rengo-me-rego-me-rego-me-rego ¡Apogear! ¡Apogear! ¡Apiando! No está. No está. Estaba dando... Las pizzas. Walking through the nights alone Then I saw you by the horror de Zangria And I asked you to sit alone Margarita She has fun con chucharon All right, came from Chuchaland She said I live in the barraco Where are you now? Where are you now? Comic roses Where are you now? Where are you now? Where are you now? Comic roses ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.